Una barca en el puerto No ando buscando grandezas Solo esa tristeza deseo curar Me marcho y no pienso en la vuelta Tampoco me apena lo que dejo atrás Solo sé que es lo que me queda En un solo bolsillo lo puedo llevar Me siento en casa en América En Antigua quisiera morir Partido me ocurre con África Así da esa huida y el río Pero allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que estoy El extranjero me siento También extraño en mi tierra Aunque la quiera de verdad Pero mi corazón me aconseja Los nacionalismos Que miedo me da Mi patria, mi bandera Mi rapa, mi condición Mi límites, mi fronteras Extranjero soy Porque allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que estoy El extranjero me siento Porque allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que estoy El extranjero me siento